¿Cómo ha sido la evolución del uruguayo haciendo compras web considerando la pandemia? Considerando la pandemia, lo que pasó es que hubo una aceleración enorme respecto a una tendencia que ya veníamos teniendo de años anteriores. La pandemia fue como quizás un punto de inflexión en la velocidad del crecimiento de la economía digital, pero no generó nada nuevo. O sea, los uruguayos como consumidores veníamos comprando cada vez más por Internet, las empresas cada vez más vienen volcando sus negocios hacia la cancha digital. Eso es desde hace años, pero claro, desde marzo del año pasado, quizás una de las pocas industrias favorecidas por la pandemia fue la del comercio electrónico, que terminó siendo como la alternativa de consumo en meses muy complicados, como los de los primeros meses del año pasado, en los que prácticamente no había alternativas de compra física. Claro. ¿Y qué tal fue esa variación justamente positiva considerando lo que vos decías, si lo comparás con números pre-pandemia? Con números pre-pandemia, a ver, vamos a manejarnos, por ejemplo, con los números del Ciberlunes, que es la fecha que está transcurriendo hoy. Dicho sea de paso, hoy una de las principales fechas comerciales del país, increíblemente, de las fechas que mueven más consumo a nivel local, es digital y tiene que ver con las compras online. Pero un poco respondiendo a tu pregunta sobre el crecimiento, en mayo del año pasado, las cifras prácticamente duplicaron ediciones anteriores de Ciberlunes. Nosotros veníamos teniendo una curva de crecimiento, tanto en visitas al sitio web oficial de la página de Ciberlunes, que es ciberlunes.uy, como en visitas a los sitios web de las marcas participantes, que son más de 108, y de compras en general, que era sostenida a través del tiempo, venía siendo un crecimiento sostenido, pero marca un pico de crecimiento enorme, y ya les digo, que queda por encima del doble en términos de los indicadores que vimos en el sitio web en mayo del año pasado. Sí, de hecho hay una encuesta acá de Factum que dice que la incidencia de compra a la edición noviembre de 2020 alcanzó al 29% de la población, que casi el 30% de la población compró en el Ciberlunes de noviembre del año pasado. Es un número enorme, ¿no? Es el 30% de los uruguayos comprando online en tres días. Por darte alguna otra cifra complementaria, esta fecha, que va de lunes a miércoles, a la mañana de hoy, ya llevaba prácticamente 400.000 visitas solo en el sitio web oficial de Ciberlunes, y un montón más, porque corren en paralelo un montón de campañas, de visitas en los sitios de cada una de las marcas participantes. Estimamos un volumen de movimiento comercial que supere incluso a muchas de las fechas comerciales que ya estaban impuestas y establecidas previas al crecimiento del Ciberlunes. Un dato para agregar también, que en esa encuesta que hizo Factum el año pasado, por ejemplo, el 76% de las compras tuvieron una evolución positiva en relación a su precio también. ¿El uruguayo está comprando web porque también encuentra mejor precio de lo que hay aquí en oferta? Es importante lo de la evaluación positiva porque tiene que ver, primero ni que hablar con eso, que es como la posibilidad de encontrar ofertas genuinas y oportunidades reales de comprar mejor en estos días, pero también de que la experiencia de compra termine siendo positiva, tanto a nivel de seguridad, de tranquilidad, de plazos de entrega, un montón de cosas que vienen de la mano de una maduración de la industria y del comercio electrónico y que hacen que hoy en día los datos marcan que los uruguayos estamos comprando mucho más que antes y felices con esa manera de comprar también. ¿Hay un estimativo de cuánto se gasta? ¿Cuánto gasta el uruguayo por año en compras web? No hay un número oficial todavía, se sabe que es un número que viene en crecimiento. Hay datos que tienen que ver con las compras al exterior, pero que no representan el volumen real del dinero que mueven las transacciones online, que es mucho más en la plaza local. A veces uno tiene la idea de que las compras en el exterior son como quizás una porción importante de las compras online, quizás también porque fueron las primeras compras que hicimos muchos de nosotros a nivel de retail, pero la realidad es que la compra online es un acto que lo tenemos tan naturalizado que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Estamos pidiendo comida por aplicaciones que son parte de la economía digital, nos estamos transportando a través de medios que son pagos, a veces consumimos contenido en la televisión pagando servicios por internet. Entonces hay un montón de actos que tienen que ver con comprar online que a veces uno ni siquiera es consciente. Sí, vamos a espectáculos deportivos o musicales comprando la entrada también. Bueno, ni que hablar, un excelente ejemplo también. Exactamente. Bueno, un dato más, Andrés, que quería compartir contigo, que según datos de aduana, durante los primeros 10 meses de este año, la población gastó un 18,3% más en compras al exterior respecto a los primeros 10 meses del 2020. Y acá estamos hablando casi meses de pandemia, porque la pandemia empezó en marzo, comparándolo con 2021, lo cual de alguna manera tiene que ver con ese nivel que tú decías de que nos estamos acostumbrando, ¿no? Es bien interesante porque lo que quiere decir es que ese crecimiento enorme que hubo el año pasado con la llegada de la pandemia no fue una excepción o no fue una anécdota que pasó de largo. En realidad fue un crecimiento a partir del cual continuamos creciendo. Entonces es un poco lo que empezamos hablando, ¿no? Lo que pasó fue que lo que iba a pasar quizás a lo largo de dos, tres años de crecimiento sucedió en un año y bueno, ya de ahí para adelante seguirá creciendo la economía digital también. Y de alguna forma también llevó a que muchos pensaban de que cuando se iban a abrir los shoppings, se reabrieron los shoppings, en realidad esto podía decaer y no ha pasado eso. Eso tiene que ver, y está bueno ponerlo sobre la mesa, con una visión de cómo funciona el comercio hoy. Y en realidad lo que creemos es que tiene que ver con una visión mucho más holística, donde online y offline conviven y el comercio electrónico un poco sinergiza y se nutre de una relación con el punto de venta físico y a la inversa, ¿no? Bueno, Andrés, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? No, muchas gracias a ti por la invitación. Poquito más de 10 horas entonces para seguir comprando en el CIDO el lunes. Hay 10 horas para comprar las mejores ofertas del año. Que pases bien. Ya venimos, pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!